Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, soledad a las monstruos Perictos te visten en el antro, me salen bailando Yentro, bien kto como en cuatro o cinco de las mañane, Compoco en el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil